Hola, este video es para invitarlos a todos este sábado 18 de agosto a la competencia de Bachata Stars que empieza a 22.30 y voy a estar como jurado y también luego nos quedamos a la noche del social en Asper Bachata organizado por Tania y Paula así que los esperamos a todos, un beso muy grande